El informe policial fue puntual, no había sangre de nadie más en el auto de Murat. El hombre que cojeaba no salió herido de ahí. ¿Se pudo haber lastimado o herido antes? Sí, pudo haberse herido años antes en el servicio y ser un policía retirado. Estás loco, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, cómo se te ocurre. Tú me has enseñado a pensar siempre lo impensable. Sí, pero no algo así, no esto. Algo anda mal con Aquiles, algo nos cierra, mintió con respecto a Lozano. Sí, pero ya me explicó cómo estuvo ese asunto. Es más, ya se deshizo de ese tipo. Él no estuvo encargado del operativo hace años, cómo chingados se iba a acordar. Además, este tipo lo quería estafar. ¿Te consta todo eso? ¿Tienes pruebas de su nuevo oficio? ¿Pruebas fehacientes? ¿Es casualidad que dos de las víctimas estén relacionadas con el mundo del polo? ¿Es una casualidad que en el lugar donde se hace el velorio de tu esposa, a las semanas secuestran a la dueña? ¿Nada de eso te suena mal? ¿Es casualidad que tu esposa desapareció en su casa y después no se vio nunca más? El mensaje que ella dejó en la contestadora de Miguel Aranda no era de alguien que va a romper una relación. Guadalupe estuvo viviendo unos días en la casa de los grecos. Quizás vio o escuchó algo que no debía. Aquiles se deshizo de ella y le tiró el muertito al tipo este, que cometió un solo pecado, cogérsela. ¿Cómo se te ocurre, cabrón? A ver, repítelo, güey. Repítelo, cabrón. ¿Eh? Prefiero equivocarme y pedir perdón. ¿Sabes que estás loco, cabrón? Tú no sabes quién es Aquiles ni quién es subefereco. Estácate. ¿Qué quiero volver a ver? ¿Estás loco? ¿Qué quiero volver a ver? 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 La máquina, con el mismo teclado. ¿Tú sabes por qué los generales de Napoleón combatían con un chileco rojo? ¿Qué quiero volver a ver? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando me liberen Les voy a explicar el motivo De mi detención Fue por una causa A favor de toda la humanidad Yo Hice algunas cosas Que no estuvieron bien Uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo pierde de verdad Lo que su líder va a hacer ahora Es pedirle a la que tenga voz O que guarda Que les llame Para cobrar el rescate Y confundirlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!